Amigas y amigos amantes del buen cine, les saluda Mario Giacomelli. Son tres las películas que les voy a comentar esta semana, entre ellas una que es ideal para ser disfrutada en esta época de Semana Santa. Además, mi crítica de Lady Bird, la única película que no se había estrenado todavía en Costa Rica, de las nominadas al Oscar 2018, y yo creo que les va a sorprender mi calificación, me parece una película maravillosa. Además, la película que más me gusta repetir en Semana Santa, en el espacio de película de culto. Espero que disfruten mucho de la edición 105 de Buen Cine. Monstruos y robots gigantescos se enfrentan en la segunda parte de un hito de ciencia ficción del año 2013. Es Titanes del Pacífico, la insurrección. Esta megaproducción cuenta con un antecedente ilustre. En el año 2013, Guillermo del Toro dirigió magistralmente Titanes del Pacífico, epopeya futurista concebida como un homenaje al cine popular japonés. A partir de un argumento sencillo, la lucha de los terrícolas contra monstruos invasores, del Toro aprovechó el concepto de unión de naciones ante una amenaza común, y plasmó una fantasía exuberante, elaborada con pasión y energía creativa. Eso es justamente lo que falta en la secuela Titanes del Pacífico, la insurrección. Aquí se juntan dos géneros típicos, las películas de Kajun, monstruos, y las de robots gigantescos conducidos por seres humanos. Diez años después de los eventos relatados en la primera entrega, la Tierra vive en paz, recuperándose de la dura batalla. La grieta desde donde habían salido los monstruos permanece cerrada, pero el repentino ataque de un robot renegado revela la presencia de un villano traidor. Antes de que regresen las criaturas nefastas, con una variación que no se vale contar porque es la única sorpresa del film, hay tiempo para presentar nuevos personajes, incluyendo una niña prodigio y un ex piloto hijo de un héroe de guerra. Este es encarnado por John Boyega, conocido por su papel de Finn en la saga de Star Wars, quien debuta aquí como coproductor. El suyo es el único personaje de peso, pero su historia está narrada con cierto desgano y se pierde en medio de las explosiones. Todas las figuras de reparto son desdibujadas, dentro de una cinta de acción apabullante y ruidosa, donde el factor humano y por lo tanto emotivo, es casi nulo. Las tomas de destrucción masiva, sobre todo la secuencia final en Tokio, están filmadas con competencia técnica y escasa originalidad. Más que una digna continuación de su predecesora, Titanes del Pacífico La Insurrección parece un subproducto de imitación de Transformers. Calificación 5. Algunas páginas del Evangelio son plasmadas en pantalla desde una perspectiva novedosa en María Magdalena con la actuación de Rooney Mara. Usualmente menospreciada y recordada como una prostituta redimida, la figura de María Magdalena ha sido reevaluada en años recientes. Hoy se le considera como el treceavo apóstol de Jesús y uno de los más importantes. Acorde con esta interpretación moderna, la película María Magdalena ofrece la estimulante oportunidad de efectuar una relectura de los evangelios desde una perspectiva revisionista. María de Magdala es así retratada como un prototipo feminista, una mujer que rechaza su papel de esposa, madre y ama de casa, enfrentándose a sus familiares para evitar un matrimonio arreglado. Su encuentro con el carismático predicador conocido como Jesús de Nazaret cambia su vida y le permite encontrar su vocación. Ella, más que nadie, sigue las enseñanzas del Mesías en cuanto a generosidad y apoyo incondicional a los pobres y necesitados. Desde el inicio, el director Garth Davis, el mismo de Lion, un camino a casa, asume un ritmo muy pausado y un tono contemplativo, sumergiendo al espectador en otra época y lugar con grandes aciertos de ambientación. A veces, en lugar de alcanzar el objetivo deseado de evocar una atmósfera de espiritualidad y misticismo, Garth deja simplemente caer la tensión dramática, perdiendo el pulso narrativo. La puesta en escena, realista y austera, resulta sugestiva y casi siempre eficaz, aunque por momentos parece sufrir ciertas limitaciones por falta de presupuesto. La actuación de Rooney Mara es impecable y contribuye de manera determinante al éxito del proyecto. También el desempeño de Joaquín Phoenix como el nazareno es inspirado en la justa medida. Un 7 para María Magdalena. Contando con una gran actuación de Shaoirse Ronan, la joven cineasta californiana Greta Gerwig relata una delicada historia de sabor autobiográfico. Lady Bird. Greta Gerwig nació y creció en la ciudad de Sacramento, California. Tras varias colaboraciones como guionista y directora, Gerwig realiza una ópera prima sorprendente. Es una típica historia de pasaje a la edad adulta, de sabor autobiográfico. Sin embargo, está narrada con un tacto inusual, una agudeza notable y un óptimo manejo del lenguaje fílmico, concretando una experiencia emocionante. En su mejor papel desde Expiación, Shaoirse Ronan encarna a una muchacha de Sacramento, quien estudia en un colegio privado católico. Su nombre es Christine, pero ella se hace llamar Lady Bird. Pasa en un perenne conflicto con su madre, quien la adora, pero es también muy estricta. Sueña con irse lejos, ojalá una universidad en Nueva York, y vive sus primeras experiencias románticas mientras transita de la adolescencia a la madurez. No deja de impresionar el talento que la directora demuestra en cada escena, su atento espíritu de observación, su habilidad en la redacción de diálogos, su soberbia dirección de actores y su exquisito buen gusto para colocar siempre la cámara en el sitio adecuado o para utilizar un tema musical que calza con las imágenes. Es así como un argumento muy frecuentado, casi trillado, se convierte en algo único, fresco y novedoso, rebosante de humanismo, calidez, inteligencia y sensibilidad artística. No hay un solo encuadre fuera de lugar en Lady Bird. Es una hermosa muestra de buen cine que califico con un 10. Estrenada en 1973, Jesucristo Superestrella es la inspirada adaptación de la homónima ópera rock, ya llevada con éxito al teatro con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice. Es una sugestiva modernización de la historia de Jesús de Nazaret y en particular de las últimas semanas de su vida. Los eventos están enmarcados en un prólogo y un epílogo donde algunos artistas ambulantes escenifican la pasión en medio del desierto israelí. Con canciones y bailes ellos recrean varios episodios evangélicos. Es una representación anacronística con los soldados romanos llevando ametralladoras y la presencia simbólica de tanques y aviones de guerra. El Mesías es retratado por Ted Neely como un carismático líder espiritual, anticonformista y pacifista. A pesar de su naturaleza comercial, la película no es blasfema, al contrario, propone un válido ejemplo alternativo de devoción religiosa. Las dinámicas coreografías cobran brillo bajo la imaginativa dirección de Norman Jewison, quien aprovecha los recursos a su disposición, incluyendo una estupenda fotografía panorámica, para enriquecer la arrolladora partitura musical. Una experiencia electrizante. Llegó el momento que muchos cinéfilos estábamos esperando con ansia. Del director Steven Spielberg, Ready Player One es el estreno de la semana. La más reciente realización del director Steven Spielberg es una extravagancia de acción y ciencia ficción basada en una novela de culto de Ernest Cline. Ready Player One se ubica en el año 2045, cuando gran parte de la humanidad participa de un juego comunitario de realidad virtual llamado Oasis. Cuando el inventor de Oasis fallece, deja un mensaje póstumo en el que insta a todos los usuarios a participar en un concurso cuyo ganador heredará su fortuna. Así comienza una aventura arrolladora donde todo puede suceder. Así que ya lo saben, no se pierdan Ready Player One en el esplendor de la pantalla gigante, asignen su calificación y revisen mi comentario en la próxima edición de Buen Cine. Por supuesto, espero sus comentarios. De hecho, mi consulta semanal es acerca de Ready Player One. Apenas la vean, me gustaría saber qué opinan de ella y cuál es su calificación. Ese será el plato fuerte en la próxima edición de Buen Cine. Hasta entonces, que la pasen de película.